Ey yo, DJ Dicky yo, The Company, Pina Records, yo, es el Paula Khan, ey yo, DJ Dicky yo, vuelve el rol y te tiro solo, porque el que prende solo, lo mata solo. Del 9 de 4, yo mato, se me hace el saco, un lato yo llevo a ti lato, yo no sé por qué, tú le tira al polaco, ahora chequea, la mano del buche yo te la saco. Si vas a tirar, tírame bien, porque yo tengo rimas que me vuelan las sientas, de un bruto perdido, te atalá frente a él, y ya vayas le te convierte en el pobre, es que no me hieses por la tía, los tricantes no tengo, desde que existo, tira era resisto, como una gaga y una gata peñando mi nariz, con gélate bruto, tírate por un rinco, con la que te pido apagándote por encima de un pico, con un falcejo, métete al listo, y entonces no le de rewind, o los perros se te cae, y no es de luto, cabal. Yo tengo el mal que cautiva a la persona como el gusto, la tira era ese no era tu asunto, pero te gasto en cara por tu pan, ahora te lo junto, y pregunto, ¿quién es el whatsapp? Si 13 años te tuviste, vas a sacar la comeraza. 13 años que yo he estado en la casa, son 13 años que yo he estado, re pa' que no es bacana, vuelvas así, por dinero y fama, te jugaste la chanta, ok, me tiraste, por fin pegaste, hazte un favor, llámate un sastre, porque este año no existe quien evite, quien no te ataste, y haga desastre, con el capumo yo subo, pa' que tú para coger tu nuevo cojo, a vencílate, pa' que me saque una nueva canción, con el bimbo, pa' hoy en el bimbo. Sonate, báquate frente, y como quédate una vuelta, la sota ya está fuerte, lo que tú haces lo hace cualquiera, de cambiar la voz, y usando la neta de Imae Rivera, y pa' afuera, vamos a tirarla por ato, diciendo que es una perra, pero es que se ranquea va a ser mentira, de lo temprano la tortilla se le lida, y que Dios perdida, el que me quiere y el que no me quiere, yo tiro pa' adelante aunque el mundo se rebelde, y aunque la perción de dos o tres me hiere, espere, yo sigo estando fuera de serie. Vuelve el rol y te tiro solo, porque el que prende solo lo mata solo. Vuelve el rol y te tiro solo, porque el que prende solo lo mata solo. porque el que prende solo no mata solo, cualquier rock y te tiro solo porque el que prende solo no mata solo. No señor, usted no canta más que yo, yo me rock, mago ron es que Juan y gol, tengo más estilos que Kobe Bryant y usted siempre canta al mismo solo. Por favor, tu rinqui calla no me da la calla, lo mía es tu hallador. Yo la vengo a mí, sé que campeando está duro como coco, pero yo te saco la guata así con limón te toco, que no se te pide eso nunca, papi, pa'o la cantear. Yo la vi entrando a la disco, que te loco con su cuerpo, provocaba la forma en que me miro socio, tranquilo que esa la pillo y me la llevo yo. En el VIP se me acercó, que si bailaba me preguntó. Ven y baila como lo hacía antes parcejón, como cuando ponía mi mente en confusión. Ella le metió y se branqueó, ella dice que le activa mi flow. Dale, mami, no te apures, deja tu novio, que esta noche te vas conmigo pa' mi emasión. Otro palo más conectado en yo. Cuando de los flow, pega más hits de beat. No, no, salte de medio, cabrón. No hagas que te encienda como Haze en un plon. Don't stop, mueve tu cuerpo, nena. Llegó el que tenía que llegar a la escena. MC Ceja. Ven y baila, no pa' de más. Metele, nena, que sin pena te voy a dar. Toma un poco de mí. Dame un beso de ti. Hazte, estira la cama, baila para mí. No se te suéltate, mami. Ven, báilame sexy. Muñequita, tu figura, a mí me pone crazy. Dedícame pa' los envidiosos. Pa' los que decían que no salga del otro. Regresó, asesino del flow. Regresó, asesino del flow. Yo la vi en trato a la disco. Ya, ya. Desde loco con su cuerpo. Ya, ya. Yo botaba la forma en que me miró, sosión. Tranquilo que esa la pillo y me la llevo yo. En el VIP se me acercó. Ya, ya. Que si bailaba me pregunto. Ya, ya. Ven y baila como lo hacía antes pasejón. Como cuando ponía mi mente en confusión. Ella le metió y se tanqueó. Ya, ya. Ella dice que le activa mi flow. Ya, ya. Dale, mami, no te apures, deja tu novio. Esta noche te vas conmigo pa' animación. Otro palo más conectamento. Bandolero flow. Pega más hits que pitos. Oh, no. Sarte de medio, cabrón. No hagas que te extienda como Haze en un blunt. 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 No. No. No hagas que te extienda como Haze en un blunt. Gracias.